El mundo es muy grande, mamá. Entonces hazlo, pequeño. Enfócate en mi voz. Imagina que es una isla, lejos en el océano. ¿Puedes verla? La veo. Mi hijo estaba dentro del autobús. Él vio lo que hizo Clark. Tienes que mantener esta parte de tu vida en secreto. ¿Qué es lo que debía hacer? ¿Dejarlos morir? Tal vez. Y tengo tantas preguntas. ¿De dónde vengo? Debes decidir qué clase de hombre serás cuando crezcas, Clark. Sea quien sea ese hombre... ...va a cambiar el mundo. ... ... ... ... ... Mi padre creía que si el mundo descubría que era yo, no lo echase bien. Él estaba convencido de que el mundo no estaba preparado para mí. Él estaba convencido de que el mundo no estaba preparado para mí.